Cuéntame, tú viniste esta mañana y me dijiste que te robaron el motor. Exactamente. Así es. Exactamente. Todo, y fui a hacer el proceso allá en el cuartel general. Ajá. Allá me dijeron que tenía que ir a la base. Volví a la casa, como tengo el niño aquí que está aquí, que tú sabes que está aquí en su institución. Cuando vengo pasando por el punto, veo el motor y te lo cae en un sujeto. ¿Por el punto qué es eso? En el punto, un punto que es adelante, no sé. Ok. Yo le dije que el motor era mío, porque tú me estás recibiendo por ahí. Yo le dije que busque el motor es mío, porque el motor es mío. Y tengo el papel de aquí, se lo quita y montorea él. Entonces yo lo que quiero es que me hagan justicia. Y me hagan justicia, porque me hagan justicia, porque me hagan justicia, porque me hagan justicia. Después se me consigue así. Dice que ella andaba en la misma comunidad, en el motor. En el mismo motor mío, lo encontré. Y a otro muchacho lo caigaba, el motor, yo fui y solo quité a ella, atento a mí, solo quité a brazos. Y ese motor me tiene que entregarlo, porque me había mi documento, que me estaba en el motor. ¿Por qué motor es mío? Dile que le quitaron el foco. Entonces me le quitaron el foco, me dieron parrilla, la placa, la placa. Dígame, ¿qué le quitaron? Me quitaron el foco, la parrilla, el motor, la placa, lo de está instalado. Vean, ¿cómo es que el motor es mío? Creamos que el mono aparezca apagar los daños que le hizo el motor, que el mono aparezca apagar los daños que se le hizo el motor. ¿Y de dónde dicen que es el mono? De la mosca. Ya. ¿De qué fue lo que le quitaron? Me falta el faro de motor, me le falta el foco, me le falta eso de ahí, esa tapa de ahí, y la parrilla que llevan ahí. Le llegaron a quitar todo eso. Entonces ellos andaban en él, desfigurados. No, ese motor es de ellos. ¿Eh? ¿Qué es de ellos ese motor? Es decir que soy a la francona. A la francona, hace como una hora. No, 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 no.